Hey que onda reporteros biblioteca, yo soy Gary Morina y este serie no te cuentas, el noticiero que te lo cuenta, para que no te cuente Hoy tenemos preparado un noticiero un poquito diferente, bueno teníamos, no intenten esto en casa chicos Quédense hasta el final porque hoy tenemos un nuevo premio para los sorteos noticuentos Hoy hablaremos de todas esas historias que nos causan miedo, esos relatos que nos ponen los pelos de punta Vamos a hablar de esas historias de terror mejor conocidas como las leyendas Las cuales son historias sobrenaturales o naturales, que se transmiten de generación en generación y en generación De forma oral o escrita, hay leyendas para todos, chicos, medianos y grandes Las hay de todo tipo, de lobos, vampiros, hombres cabra, mujeres mosca y muchos otros personajes Pero también están las leyendas que nos cuentan cosas o nos relatan momentos muy bonitos Así como la leyenda de nuestra reportera biblioteca, Frida Hola, soy Frida Y voy a leer la leyenda del conejo El dios alzó el conejo, llegó hasta la luna Entonces, maco su marca, bajó para la tierra Todos vemos todo el conejo en la luna Fue la leyenda del conejo en la luna Adiós Muchas gracias, Frida Muy bonita leyenda Existen otras leyendas muy conocidas Las cuales las hay en demasiadas versiones Esas leyendas tienen un detrás que le dio origen a lo que hoy en día son Y nuestro reportero biblioteca, Zahid Nos trae la siguiente nota Donde nos explica el origen de una de las leyendas más famosas Hola, mi nombre es Zahid Y hoy les voy a contar sobre las leyendas En este caso, las leyendas nos pueden enseñar algo A veces no Y a veces las leyendas son ciertas Y a veces no Hoy les voy a platicar la leyenda de la princesa Monoma Hace mucho tiempo En una tribu había un jefe Que tenía una bella hija Era su última hija Y luego Le escogió un hombre que amaría Pero luego llegó un como virus Y empezó a matar a la gente De la tribu Y luego este Los jefes se juntaron a ver que podía nacer De una leyenda de ahí Que si una de las consellas de una hija de sus jefes Tenía que saltar de una como tipo cascada Pero no había agua Bueno, luego este Reunieron a sus hijas Y las Y les contaron Pero luego no quisieron Dejarles a sus hijas Y este Por algo La princesa del jefe La princesa del jefe Como también le había llevado el virus a su novio Este Luego le Puso en la frente Y fue al risco Y ahí Este Le tomó todo el día Y ya no pudo recuperar a sus hijos Y Y Luego Y se conoció En el que Pocos conocemos La llorona Bye Hasta luego Excelente reportaje Zahid Muchas felicidades Ahora que conocemos Los inicios, nuestras reporteras Biblioteca, Michelle y Azul Nos cuentan quién es ella Hace mucho tiempo una mujer tenía Tres hijos, a cuales Que los hago en el río Entonces por eso sale llorando Y lamentando su dolor Y por eso sale gritando Ay mis hijos Ay mis hijos Adiós Felicidades a las dos Por el excelente reportaje También están esos lugares Que de día son muy bonitos Pero de noche dan mucho miedo Lugares con demasiada presencia paranormal Misterio Y miedo Mandamos cámaras y micrófonos hasta Yucatán Con nuestra reportera Biblioteca Sabina Que nos ha preparado la siguiente nota Hola mi nombre es Sabina y soy reportera biblioteca Y hoy les quiero hablar sobre las esquinas de Merida Las esquinas de Merida son placas que tienen nombres De leyendas, historias o personas que vivieron en ese lugar La esquina se llama así porque dicen que ahí vivíamos señor El señor se llamaba Pedro Gamboa Padre del gran pintor Juan Gamboa Guzmán Se dice que el señor Pedro Gamboa lo apodaban el elefante Y por eso la esquina se llama así La esquina se llama así porque cuenta la historia Que ahí era un lugar donde se trabajaba Había dos empleados y un jefe El primero le dijo al jefe que si le podía hacer un aumento Y el jefe le dijo que si Pero que averiguara los precios de las piñas que se vendían Y no lo hizo Y así que el jefe le preguntó a su compañero Que si podía preguntar los precios de la piña Y le dijo que si Y a ese trabajador le subió el sueldo La esquina se llama la ducha Porque se decía que ahí vivía una niña Una niña especial porque si no haces lo que querías Te alzaba la voz Un día ella y sus nueve sirvientas Fueron a la plazoleta Y de ahí se encontraron a una anciana que vendía muñecas La niña le preguntó a la anciana Que cuánto costaba la muñeca que ella quería La anciana le dijo que era gratis Pero la niña no estaba de acuerdo Y le alzó la voz Y le dijo que no la quería Y que se la quedara Pero lo que ella no sabía Era que la anciana era una bruja Y la anciana bajó la cabeza Y dibujó en la tierra Los siete ojos de la madre tierra Al día siguiente Cuando las sirvientes fueron a despertar a la niña En vez de encontrar a la niña Encontraron una tucha o una mona Que empezó a correr por toda la casa Y cuando la niña estaba en el techo Viendo como su familia comía Puchero de tres carnes Mientras ella comía Cucarachas, alacranes, popo de murciélago Y aguacates a medio podrido Al día siguiente Ella ya volvió a ser ella misma Y la casa se llenó de alegría Porque ella había vuelto Y por eso se llama la tucha Porque ahí en la casa Está la niña Y por eso se llama Muchas gracias Sabina Gracias a todos nuestros reporteros biblioteca Por sus excelentes noticias Antes de irnos Recuerden que tenemos Los sorteos Noticuentos Esta vez tenemos un concurso Muy especial Si te gustan los cuentos O las historias Y tu imaginación es muy grande El concurso es para ti El premio esta vez Además de llevarte El ya famoso kit de biblioteca Va a hacer Que tu cuento sea dibujado En un mural De la bella ciudad De San Miguel de Allende Lo único que tienes que hacer Es escribir una historia Por el lado de una hoja Tamaño carta Vas a dejar ir Esta oportunidad De ver hecha Realidad Tu imaginación Antes de irnos Queremos mandar felicitaciones A nuestra reportera Biblioteca Azul Por su cumpleaños Muchas felicidades No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que les llegue El contenido Cada vez que nosotros Lo subimos Darle like A la página de Facebook Y seguirnos En nuestras redes sociales Que aparecen aquí abajito Además de participar En los concursos Que tenemos cada jueves Agradecemos a cada uno de ustedes Por el infinito apoyo De verdad Muchas, muchas gracias Ya saben que yo soy Gary Molina Y este es el Noticuentos El noticiero que te lo cuenta Para que no te cuenten Bye